Agustín Izunza y del Palacio nació en Musquis, Coahuila. Fue un actor cómico mexicano que trabajó en compañías de comedia y tuvo una gran actividad en el cine de oro mexicano. El padre de Izunza pertenecía a un regimiento de caballería y debido a esto, a los 15 años decidió enlistarse en el ejército mexicano, donde estuvo durante 14 años. Se sabe que obtuvo su baja con el grado de subteniente. En una entrevista explicó, desde la milicia contaba chistes, hacía reír a mis compañeros que me decían, oye, tú puedes ser cómico, ¿por qué no te metes a eso? Luego de su paso por el ejército, fue empleado del departamento del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, época en la que incursionó como actor aficionado en la obra Mujercita Mía de 1927. A partir de entonces trabajó esporádicamente en compañías como la de Manuel Támez y Luis Barreiro, así como en los programas del Teatro Garibaldi, después llamado Follis Berger, hasta que en 1935 pasó a formar parte del elenco estable de la CIA. En el cine, Agustín debutó en el año de 1937 con la cinta La Adelita de Guillermo Hernández, al lado de Pedro Armendariz y Esther Fernández. Su interpretación del personaje Juan Primito en Doña Bárbara, de Fernando de Fuentes, protagonizada por María Félix, suele considerarse como su mejor caracterización y se trata de un papel dramático. El público lo recuerda por sus apariciones en comedias rancheras, al lado de Pedro Infante, Jorge Negrete y Antonio Aguilar. Junto a Armando Soto Lamarina El Chicote y Fernando Soto Mantequilla, formó el trío más destacado de cómicos de apoyo del cine de oro. Izunza se caracterizó por su humorismo e ingenio que le hizo ganarse la simpatía y el cariño del público. Participó en más de 200 películas, obteniendo por su actuación en Doña Bárbara una mención de honor de la Academia de Ciencias y Artes y una estatuilla por parte de los periodistas. Participó en películas destacadas como Río Escondido, La Hija del Ministro, Doña Mariquita de mi Corazón, El Casto Susano, La Ilusión Viaja en Trambía, Los Tres Mosqueteros y Medio, por mencionar algunas películas. Su última cinta fue Alucarda, de 1977. No se sabe el padecimiento que sufría, que le arrebató la vida el 23 de agosto de 1978. Fue sepultado en el Panteón Jardín de la Ciudad de México. Su tumba es una de las más olvidadas del lugar, como es frecuente en la última morada de grandes actores que le dieron al cine mexicano prestigio y grandeza. En su tumba se observa el nombre de Agus, como era conocido en el ambiente cinematográfico. Agustín Izunza, un ícono del cine, es un miembro más de la Gran Galería Artística Mexicana. Agus. Agus. Agus.